No te saco de mi mente Vives en mi presente No te puedo olvidar Y aunque mucho tiempo ha pasado Sigo aquí a tu lado Bien enamorado Quisiera ser tu médico para poder sanar Todos tus dolores completos te voy a cuidar No te pienso lastimar Lo tengo todo Y no tengo nada Si no estás conmigo No me siento normal Y lo tengo todo Y no tengo nada Si no estás conmigo Me siento fatal Sé que mi vida ha cambiado Tengo el dinero, la casa que yo he soñado Tengo un carro nuevo pero no estás a mi lado Dime cómo puedo hacer para hacerte entender Y te digo Si no es contigo yo no vivo Me siento perdido Aquí en el olvido Lo tengo todo Lo tengo todo Y no tengo nada Si no estás conmigo Si no estás conmigo Yo me siento fatal Dime por qué mujer Yo te fui a perder Si lo tenía todo Y por basura lo tiré Dame una oportunidad Te ruego Ahora te digo Que soy un hombre nuevo Quiero sentir tu piel Aquí en mi pecho Hoy te haré el amor Como nadie lo ha hecho Quiero que me digas Es que soy el hombre perfecto pa' ti No te saco de mi mente Vives en mi presente No te puedo olvidar Lo tengo todo Y no tengo nada Si no estás conmigo Yo no me siento normal Y lo tomo todo Y no tengo nada Si no estás conmigo Me siento fatal Oye J Tú sabes que el amor duele Es que sin ella No se mueve Esto es Space Music J.D. Para ti baby Para ti baby